Hola, ¿qué tal Rebeca? Estamos aquí debajo del puente Donosa, donde está llegando el gobernador para inaugurar el cierre de la circunvalación. 50 años de espera para que se llegue a esta conclusión, para que finalmente Córdoba tenga su anillo y sea mucho más fácil circular. Ustedes recuerdan que nos habían explicado, esta es la zona más complicada cerca de Barrio Sachi, donde la tierra tenía más complicaciones y fue la que más demoró. Pero finalmente ahora, en instantes nada más, se descubrirá una placa aquí, se hará un pequeño recorrido que lo hará el gobernador en una camioneta sin acceso a los medios. Y bueno, finalmente quedará cerrado el anillo. Vamos a tratar de ver si está llegando, ahí llega la camioneta. Si nos acercamos un poquitito, por lo menos para ver, nos dijeron que el gobernador no iba a hacer declaraciones, pero la idea es intentar hablar dos segunditos con él. También vamos a hablar con el presidente de Caminos de las Sierras, mientras se acerca el gobernador Esquiareti. Una obra que han soñado muchos, ¿no? Pero bueno, finalmente lo concreta este gobierno y realmente es una fiesta. Acá están todos los ministros, mucha gente del oficialismo. Como manera simbólica de festejar, llega con Yarjora, el intendente electo. Fíjense ahí, el abrazo entre Yarjora y Mestre, una señal institucional importante, podríamos decir, y ejemplar. Es lo que todos intentamos como ciudadanos que sean nuestros representantes que tengan estos gestos de civilidad. Vamos a ver si podemos hablar dos palabras. Nos dijeron que no iba a hablar, pero lo vamos a intentar, Rebeca. Ahora, mientras, se hacen los saludos protocolares, allí. A ver, disculpen la improlijidad, pero estamos trabajando en vivo y esto suele suceder. Permiso, nos cruzamos. A ver, dos segundos, estamos en vivo. Gobernador, bueno, una obra histórica. Bueno, está saludando y no quiere hablar con los medios. Los medios, disculpen la improlijidad, hay muchos también militantes de Unión por Córdoba saludando al gobernador, a sus ministros y, bueno, toda la gente que se ha llegado hasta el lugar. Comienza en instantes el acto. Rebeca, no sé si querés que volvamos directamente cuando el gobernador hable en su discurso, porque, reitero, no va a tener contacto con la prensa, según nos dijeron desde la Secretaría de Gobierno que organiza este acto. Bien, el detalle estuvo muy bueno, lo que acotaste, porque, bueno, es la primera aparición del intendente electo en un acto oficial, acompañando al gobernador y en contacto con el intendente saliente. Están ahí, es una jornada muy fría, se nota en la cara de quienes están ahí, que están muy, muy helados. Vamos a seguir tomando imágenes, porque están los drones de gobierno, la imagen que está mandando gobierno es muy impactante. Es el cierre total del anillo de circunvalación, con estos 2,8 kilómetros, vale la pena decirlo, se podrá recorrer, circunvalar enteramente la ciudad de Córdoba. Sí. O sea, no es que se acabó la obra, quedan todas las obras complementarias, como todavía las hay en la zona del Tropezón, en la zona de Quémpez y demás. Claro, pero por lo que es la traza principal, se podrá circunvalar íntegramente, desde hoy a las 3 de la tarde, los 47 ainómetros. El dato de servicio es que desde las 3 de la tarde queda habilitada el tránsito en general. Claro, lo están inaugurando. Ahí se están saludando, está Oscar González también, presidente de la legislatura, acompañando este momento. Y está el señor Alves de Camino de la Sierra. También, claro. Son ellos, acaban de descubrir la placa.